Mi país ya necesita el poder de la gente Bien, buenas tardes detenidos amables televidentes Arrancamos con versión transparente, un programa interactivo, libre y abierto Aquí los temas se tratan con mucha efectividad, con plena libertad Aquí la verdad la decimos a su tamaño ¿Verdad que sí, don Héctor? ¿Fueron bien? Bueno, señor, ayer este programa salió grabado, ¿verdad? Bueno, las razones realmente, el agua no venció, Héctor Porque en verdad que el día fue lloviendo, el día con su noche Se trancó la ciudad Y lo penoso no es que yo haya venido o no haya venido Sino porque son cosas que pasan en la vida de la naturaleza Lo penoso es cómo se trancó la capital, por ejemplo Desde la Luperón hasta aquí a la Linco con 27 Todos esos sectores, Pradera, San Jerónimo, en Sánchez, Quisqueya El Millón, El Mirador, toda esa zona cerrada por ahí Porque no salió un amé a la calle, señor A poner orden No hay autoridad del ayuntamiento El de Intran anda paseando por Estados Unidos, aguajeando por allá Y quizás, Luis, como a él le abren las calles, aunque esté lloviendo No le informan de la desgracia que está pasando la población Realmente el desorden de estas autoridades Porque si hay un problema así Hay que darle la movilidad Porque tú te imaginas Yo no me importó venir, estar aquí o no estar Sino Yo pensaba Si en ese caso Tú llevas una emergencia Porque 9-11 tú lo llamas y no le hacen caso Si no es haitiano, no te van a buscar Y si tú llamas y vas a llevar una emergencia a un hospital Con ese tranque, ¿se te mueren el vehículo? Pero si Si media hora antes tú llegas a la clínica Viene el oxígeno Muchas veces le ponen choque eléctrico Y sigue viviéndolo, la persona Yo conozco personas que se han muerto y con choque eléctrico Andan caminando, por ahí andan haciendo diablura Yo tengo un amigo que prácticamente se murió Y un gran cardiólogo, Víctor Atala Un tremendo cardiólogo Lo salvó Amigo mío, ahí anda ahí Y después de eso ha viajado mucho, Europa, mucho de todo Pero Eso pasa Aún así Sale un imbécil en las redes publicando Que el director de AME puede ser ponderado para jefe de la policía Eso son locuras, disparatoso Porque ese genio, señora, si un fracaso hay ¿Qué no haría en la policía? Un tipo que ahí Propició Condiciones para que al país lo condenara El Departamento de Estado por derechos, violación, crímenes e irrespeto a los derechos humanos En el país Fue condenado el país dos años consecutivos Y vamos casi rumbo a tres Que las condenas vienen seguro Siempre esas condenas vienen entre abril y mayo Departamento de Estado Esos gobiernos que lo Que lo condena el Departamento de Estado Tienen que cuidarse Porque después de esas condenas Yo he visto muchas Muchas cosas que le han pasado a este gobierno De la agencia esta De la vocinglería de la banda criminal Clinton Zorro de Estados Unidos Aquí en la participación ciudadana Acorralando al gobierno Queremos transparencia Pero ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién votó por ustedes? ¿Quién votó por esa gente? Y no crees que tú Tú te vas a los tribunales Y están enganchados ahí como jueces Están enganchados en la junta En todas partes están Pero ¿Qué es lo que aportan? Tienen como cinco o seis ministerios Que son los puntos negros De este gobierno del PRM Los puntos oscuros Donde esa gente está Pero entonces persiguen los otros Pero donde ellos están Yo quisiera que Participación Ciudadana Cuestionara para ayudar a apoyarlos Los cuatro del censo Ah, porque fue un hombre de ellos De lo de Participación Que hizo el lío No se puede cuestionar Ese es el problema A los otros los perseguimos Pero a los míos no Pero amén Eso fue lo que pasó ayer Agua lluvia Hoy no ha llovido, ¿verdad? Ha habido asomos de agua Así Nublado y esas cosas Pero como quiera Haya pasado lo que haya pasado El agua era necesaria Necesaria a esta Y mucha más agua Que caigan porque país Pudimos haber muerto de sed Es mejor morir Es mejor morir de agua Y no de sed, ¿verdad? Es mejor morir de agua Y no de sed Morir de agua Tú no crees en la teoría De esto De que el agua le hace Al cuerpo y al hígado Más daño que el alcohol Tú no crees Porque No es que no coja parásitos Que el agua nunca mataba El alcohol nunca mataba A nadie de repente Para tú joderte el páncreas Tiene que durar 10 años Bebiendo whisky todos los días Y a los tiempos Le dio la cirrosa Y lo mató a la bebida No hombre, no Pero el agua El agua El agua Desapareció el mundo En horas El Arca de Noel La famosa La famosa El agua En los terremotos En Indonesia Se llevó 200.000 dos horas O sea, el agua mata Masivo El alcohol mata lento O sea, el agua Es más dañina que el alcohol La teoría En la práctica Es aplicable, ¿verdad? Sí Ah, ya Buena, buena ¿Cómo no está, mi hermano? Bien Bien, adelante Yo lo veo difícil eso Tendría que esperar El año que viene A ver el año de la campaña Aunque ya El país está en campaña, ¿verdad? Hay campañas abiertas Por ahora No le veo posibilidades A eso, ¿verdad? Porque no se puede Ladrarle a la luna Ser iluso Hay una realidad Que yo no creo Que haya muchas posibilidades Los pensionados De la policía Están al grito Vi un video Que anda ahí De un coronel Que está Entre la vida y la muerte Un video de eso Yo no le doy mucho crédito Pero el video anda De un coronel Creo que A pedido por Lanco Le tiró una bomba A los pensionados Cuando protestaban Por su comida Y su medicina Y su salud Y su sueldo Y su derecho Pero a Polanco Se le ocurrió Tirar una bomba A su compañero Y parece ser Que la bomba Le impactó en el cuerpo O muy de cerca A ese personaje Y le afectó Y le afectó Los pulmones Y el estado Que está Es crítico Esa es la vida Consecuencia De la irracionalidad Porque ese coronel Polanco Debe pensar Que Hoy por ti Hoy por ti De la vida Se llama Se llama Abortar la tormenta Y el afectado Y el afectado Es apellido Polanco Hay que decir Almasa Que recuerde Que hoy por ti Mañana por mí A lo mejor mañana Se le pega la bomba A él O a uno de sus allegados A un familiar Porque la vida Es así Yo no creo Que no hay necesidad De tirarle bombas A nadie Ni a veteranos Ni a activos Ni a políticos Ni a militantes Las que tiraron El PLD Ahí debe haber Sanciones No la hubo Por eso ellos Siguen tirando bombas Neciamente A la policía Porque Tiraron una Dentro del local Del PLD Y eso es una cosa Es reprochable Tirarle una bomba A un partido Pero Como Nada Como esta policía Que tenemos Como le goza Esa maldad Pues nada Que sigan tirando El mensaje Que manda Es que sigan tirando bombas Y yo creía Que eso eran Tiempo superado Pero amén Gracias por tu información Porque yo lo vi en las redes Y no Tenía la información Tan acabada Va a pasar por ahí También A lo mejor Llama después Talibán Me tiran una bomba ¿Por qué tú llamaste Si tú le tiraste a los otros? Bueno Gracias amigo Buenas tardes Buenas Dímelo Cuéntame Dime Te escucho Buenas Adelante Dímelo Está bajito La ruana Tiene que llamar Al cable allá Porque por aquí No he sentido quejas Si aquí está bajito Se resuelve de una vez Porque Aquí no se juega con eso Pero llámese allá Al cable de la ruana A ver qué está pasando Y si no Veamos por YouTube ahorita Un poquito más tarde ¿Cómo no? Vamos a ver Qué pasa en la ruana No es aquí el problema No Aquí yo lo resuelvo De una vez Aquí A este programa Hay que jugarle limpio Aquí no se puede Hacer eso Buenas tardes Buenas Y entonces Y entonces Doña Ya yo no lo vuelvo A coger Vía ese número Después nos diga Que me cerró el teléfono No ¿Verdad que no hay? No Claro Pues decían señores Que fue dramática La renuncia Del jefe De campaña Del PLD A ese señor Jefe de campaña Se le atribuía Haber ganado Tres o cuatro contiendas En ese partido Pero parece Que ese candidato Ese jefe de campaña No estaba dispuesto Para luchar En la tormenta En la adversidad Ganaba campaña Desde el poder Cómodo Sobre ruedas Es muy fácil Con el argana llena Y Rienda suelta Y decreto Eso no son Jefatura de campaña Pienso que Un hombre De la experiencia Del señor Jefe de campaña Del PLD Era para él Eso señalamiento Que le hace al candidato De que Es desorganizado Que le parece El discurso No conecta El deber Del jefe de campaña Realmente era Plantear teoría En la misma dirección De su partido Para buscar Articular Y poner en forma Y darle forma A lo que anda mal Porque para eso Hay que hacer un jefe de campaña Para que se corrían Las cosas Pero no para ser Una crítica velada Una crítica dura Dura No se acepta eso Entre compañeros Yo creo En una campaña Eso se llama Golpe bajo ¿Verdad? Golpes bajo Habría que ver Que razones Pudieron haber pesado ahí Que yo soy Creo que trasciende Creo que eso Trasciende lo político Eso obedece A una situación De fuerza De otra manito Y no voy a profundizar En ese tema Porque no tengo vela En esos entierros ¿Verdad? En lo absoluto No tengo por qué Ya pasar de ahí Pero creo que Lo correcto hubiese sido Porque eso se ve Como si fuera Un golpe Desarticulado Porque Él da la renuncia El golpe ayer Y al otro día Hoy sale Danilo En la prensa Que no va a participar En campaña Otro saboteador Lo que indica Que prácticamente Penosamente Han sacado de juego Al PLD Ellos Su propio compañero No fue No fue El gobierno Ni la propia justicia Ni ¿Quién más? Ellos mismos Naturalmente La mano negra De Leonel Fernández Está metida ahí No sé El que Leonello Tiene 600 millas En la calle Cancelado Porque Leonel Lo sacó A ustedes De poder Y ahora Lo está Destruyendo Eso Dímelo a ver Cuéntame Oye Hoy le portaron Hoy mandaron Dos violas llenas Dominicanos Por acá Ojalá Ojalá manden 50 Yo no me importa Lo manden Todo para acá Para que sepa Para que sepa Quienes son los americanos Bueno Pues señores Esa parte De esa campaña Hay algo Que yo no entiendo Leonel Se lleva un récord En la historia Pero Con una marca Muy negativa Y muy funesta Cuando se recoge La historia Del país Un personaje De la sombra El señor Fernández Llevado al poder Por un accidente Fatal De la historia Que un Un caudillo Empedernido Temeroso Del poder De ser perseguido Por un Peña Gómez Dirigido Y orquestado Ese proyecto Con Salvador José Blanco Buscando su venganza Y con razón Porque lo maltrataron Duramente En la cárcel La preventiva Al señor Jorge Blanco Y no podía Balaguer esperar Que le llegaran flores La política Como dice La rueda Balaguer se salvó De esa situación Porque fue un hombre Hasta dichoso El jefe Del PRD Peña Gómez Líder histórico Mandó una resolución Al congreso Y la aprobaron Una ley Declarando a Balaguer Padre de la democracia Poniéndolo por encima De Juan Pablo Duarte Por ley Una ley Inmerecida Balaguer pudo haber sido Anti-haitiano Estabilizador Lo que usted le quiera llamar Pero por encima Del padre De la patria No Ese traje No le sirve Pero los PRD Le dieron ese trato Cuando él Le persiguió Su gente Le impidió Llegar a Peña Gómez Y cuantas diabluras Este hombre Lleva al poder Al señor Leonel Fernández Un hombre desconocido Con un partidito En la miseria humana De un 9 Un 10% Que no tenía Chance de ser Ni siquiera Un diputado O dos En la capital No tenían Derecho a sacar Más nada Con ese 10% Era lo que iba A pasar con el PLD Pero Balaguer cometió El error histórico Un error histórico Fatal De empecinarse Con su maquinaria De poder Cerrarle el paso Peña Gómez Y llevarlo al poder El precio Que pagó Balaguer Fue muy alto Le costó La desaparición Del partido Repomita Que jamás levantó Cabeza Todavía 40 años Después no encontrarán Jamás el camino Un momentito Que vamos al aire De una vez Quédate por ahí Vamos a concluir El comentario Miguel Vargas Comenta un graso error Un error fatal De su historia Política Cuando pudo En un momento Que la vida le dio Lo glorificó Como líder De la oposición Único En el país No había otro Y jefe De un partido Controlado Un 95% El PRD A su favor Con el partido Hace un parto Lechivo Oscuro Y perverso Con Leonel Fernández Para repartirse A algunos jueces Y Leonel Lo engañó Lo estafó No le dio nada De lo que le prometió No le aprobó La ley de partido Nada Nada Y luego Se partó Con Hipólito Para desaparecer El PRD Y hoy Ahí está el PRD Durmiendo en su tumba Ahí con Peña Gómez Allá está Ahí donde está Peña Gómez Ahí mandó Hipólito Mejía A Leonel Fernández Mayormente Leonel Porque Hipólito Fue un reo de Leonel Que lo utilizó Por sus Pocas luces Y su Escasa visión Política Y perversidades Leonel lo utiliza Para destruir El PRD De esos partidos Del sistema Se llevó A los dos partidos Que dominaron La sociedad Por 50 años PRD Y partido Reformista Leonel lo enterró A los dos El PRD Jamás encontró El camino Y difícilmente Puede levantar Cabeza Difícil Yo creo que Su muerte política Fue ese par Se propuso Destruir el PLD Su propio partido Que lo llevó Al gobierno Lo dividió Lo persiguió Lo persiguió Judicialmente En todos los terrenos Lo sacó Del poder Y ahora Lo tiene chantajeado Vengan para acá O van para allá Para un cuarto frío Para acá O se joden Entonces ellos Prácticamente Haciéndole juego A Leonel Dos o tres carajos A la vela De esos De ese partido Están propiciando La desaparición Hoy dice el secretario General Señor Charlie Mariotti Que si partan Con Leonel Su renuncia Está hecha Por adelantado Oiga Secretario General Se va El jefe De campaña Se va El secretario General Que es lo que Va a quedar Para Leonel Los corruptos Los que están Sometidos A la justicia Eso no da voto Te va a llevar Un cheque Sin fondo De Leonel Fernández Pero con la gloria De completar El tercer partido Que tú has Desbaratado El desbaratarte Hoy el PLD Te llevaste al PRD Y te llevaste Y todavía Son tan estúpidos Que hay dos o tres Bandidos y perversos Que van de noche A los escondidos Hacerle juego A esa perversidad No tienen el valor De replegarse Y estar tranquilo Porque usted Tiene que dedicarse A estar criticando Su propio candidato Siendo usted Jefe de campaña Es una Digo No estoy reivindicando Ni haciendo un ejercicio De peleadismo Porque no me importa Lo que pase ahí Porque se libraría A Leonel Hay que darle El mérito De que está Librando a Leonel De unos partidos Que lo único Que le hace Es daño A la sociedad Vamos a ver La llamada De Mabel Que estaba Hace rato aquí Desde Miami Mabel Buenas tardes Mabel ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien Me oyes bien Claro El país Te está escuchando Mabel Amiga Déjame decirte algo Es que En vez de estar Leonel Fernández Corriendo como presidente Él debería correr A esconderse Porque es que Hay una investigación Por la forma En que él ganó Su dinero De pobre llegó Y se hizo millonario Un hombre influyente En la República Dominicana Un hombre que empezó La especialización En la República Dominicana De un hombre De un hombre Que hizo pacto De abrir fronteras Para que los enemigos De los dominicanos Entren como perro En su casa Y hoy Sean dueños Del oeste La parte oeste De la isla En un 80% En donde están Desplazando A todos los dominicanos En el área de venta De los colmadillos De los supermercadillos Del mercado Y están desplazando A los dominicanos Y sustituyéndolo Gracias a Leonel Ferrande Que interrumpió Una trayectoria De un país Que pudo ser Primer mundista Él quiso mantenerlo Como tercer mundista Pero ya sabes La cosa que está pasando Talibán Que hay esperanza Primero en Dios Y después en ti Porque cuando tú Anuncies Que ya tu partido Está en forma Y que ya Comenzamos nosotros A subirte como presidente Tú vas a ser dueño Del palacio Y vas a invitar A la República Dominicana Incluyendo a los militares A la policía corrupta A todos esos Todos esos departamentos Que en vez de Poner primero A los dominicanos Están poniendo A los haitianos Te quiero mucho talibán Gracias Mabel Desde Miami Vamos a viajar ahora Guananico Puerto Plata Vamos a Puerto Plata Guananico Buenas tardes Ulita Rodríguez Un cordial saludo Para ti siempre Adelante Buenas tardes Muy bien Como no Fíjate lo que pasa Que Leonel Hace 12 años Que ha salido del poder Dice Luia Binader No miren hacia atrás Miren hacia adelante Porque tal vez Luia Binader Tiene una cola que le pisen Leonel supuestamente Van a ganar Con más de 2 millones De votos Aparentemente Como va la cosa Te sigo viendo Y muchas gracias Por la llamada Está bien Muy bien Yo creo que eso Ya yo ni lo descarto Solo le diré A los dominicanos Que si hacen eso Como lo está diciendo Ese señor Van a llorar Muchas lágrimas De sangre Ustedes lloraron Muchas lágrimas De sangre En el primer Período 96-2000 Cuando desaparecer Sea La tradición Del empleo De los obreros Dominicanos Cuando desaparecieron Las empresas de Corde Cuando desaparecieron Los aeropuertos Cuando entregaron La mina de oro Esa mina de Corde Estaba entregada Hace 20 años Ya están ahí Para destruir a Monteplata Después que destruyeron A construir Productos De esta mala Política De un traidor Que enajena Todo el patrimonio De un país Creando un sistema Legislativo Y judicial Y una trampa Criminal Que le permita Hacer todo eso Y salir Leso De todas esas Perversidades Pero en definitiva Háganlo Vótenle Pero van a Cuando tengan Ese dolor Que vean Un haitiano Sentado con él En el palacio Gobernando Nada más Van a decir Ay tanto Que le decía Talibán Como lo dicen Ahora Tanto que no lo decía Talibán Pero van a llorar Lágrimas de sangre Háganlo Que a mí eso No me importa Porque los malos Son ustedes Aquí no debería haber Un dominicano Que vote por un traidor De ese tamaño Pero si lo hay Que le vaya bien Buenas tardes Buenas tardes Talibán Porque los Clinton Y la banda americana Está con él ahí Pero el problema Es que ellos No tienen votos Son ustedes Los charlatanes Que le votan Buenas tardes Dímelo Talibán Según tú ¿Quién gana las elecciones Si fueran oídales? No Yo no tengo parámetros De eso Ahora mismo Aquí hay un lío Un lío de gordo de brazos Aquí no se puede predecir nada Aquí Pero tú no ves Que están renunciando Hasta los jefes de campaña Me voy a poner a inventar ¿Quién podía imaginar Que a esta hora Si van a haber cosas como esas? O sea Se pueden haber cosas peores Buenas tardes Buenas tardes Talibán Dímelo Buenas tardes Buenas tardes Talibán Te hablo de que Santiago Mira No te escuchas No te le van a ir El país te escucha Ok Talibán Mira Esa especie Esa especie Que llamó De guaranico De gran casa Talibán De un pez Le dita Realmente Que A ti Se da Alí Para ti Que vamos A votar Por ti No le desmente A nada De eso Que tú sabes Como que está La gente Yo no le doy Yo no le doy Yo le doy una respuesta A él Que sí Que yo le consumo El discurso Pero entonces El pueblo Se ha vuelto loco O llorará Lágrimas De sangre Mucha Mucha Gracias Mi querido hermano De Santiago Gracias Buenas tardes Buenas tardes Señor Talibán A la orden Buenas tardes ¿Cómo está? Gracias Yo Yo tengo muchos años Oyéndolo a usted Y usted nunca se ha equivocado Nunca Cierto Y cada vez que te hablo una cosa Yo le digo a mis hijos Miren Talibán Es un hombre Que no se equivoca Cuando tú ha dicho una cosa Y siempre no define A nosotros Los pensionados También ¿Cómo no? La casa de poseída Siempre ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues ya usted sabe Que Dios Lo siga bendiciendo ¿Cómo no? Muy bien Gracias Mi querido hermano Bueno Realmente Vamos a tomar esta llamadita Buenas tardes Sí, buenas Talibán Santiago Dime Santiago ¿Cómo está? Está muy bien Talibán Esa gente Esos seguidores Son esa gente Que te está botellista De 20 mil pesos Esos que tienen Esa botella De 20 mil pesos Esos son los seguidores De Leonel De Leonel No tiene a nadie No te creas eso No le creas ¿Qué? ¿Jole? Bueno Pues gracias Gracias mi querido hermano Bueno Gracias Y entonces ¿Todo bien? Todo bien Cuídese del agua Buena suerte Un distinguido amigo Jorge Que vino a saludar el programa Y otro amigo que vino Tuve que hacerle la seña Para que le entregaran un lente Que ese había sacado En la rifa De Óptica Oviedo Nosotros cumplimos ¿Verdad? Hay que cumplir Con esos compromisos Ya se entregó Buena suerte Y que le vaya bien A los dos amigos Jorge También a usted Buena suerte Bueno Buenas tardes Buenas Cuéntame Dímelo Barahona Barahona del sur Buenas tardes Yo apuesto Lo que tengo Que Leonel No se sienta ahí Yo apuesto Que Leonel No se sienta ahí Y ese me vuelve A robar Yo estoy de acuerdo Con usted Yo apuesto A la posición suya También Ay papá El pueblo Como que no está muy dormido Buena Dímelo Bien Cuéntame Talibán Tú eres un hombre Que sabe de cine Política Oye Lo que te voy a decir Si yo estoy equivocado No me corrija Oye Este muchacho Francisco Javier Un momento Como ha estado invito En concierto de campaña Él inteligentemente Sabiendo que No va a nada Ahora con Abel Que es un muchacho bueno Un muchacho que está limpio Hasta ahora Pero lamentablemente A ver Mira 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 A mí A mí Que gane a ver Como que pierda Oye lo que te voy a decir Oye Escúchame ahora algo A mí que gane a ver Como que pierda Me da trepito Oíste Pero Aquí se analiza La cosa Con la objetividad Y la claridad El partido De la liberación Dominicana ¿Tú me estás escuchando? Sí Te estoy escuchando Cayó a la cárcel Su dirigencia Su Todos los financieros De ese partido De lo que Gonzalo Castillo Lo don Aguerro Que manejaban el equipo Desde el entramado criminal Rendido y aplastado Por sus malas acciones Ese partido Tirado al zapacón Y ese muchacho de Santiago Que puede exhibir una gestión Como síndico Que algo es algo Salió a recorrer el país Estados Unidos Europa Y movilizó Y levantó la moral De ese partido Y ahora Danilo Le saque el sable Y le atraviesa el hígado Y también el propio jefe de campaña Pero yo no me meto en eso Porque ellos crean Ellos mismos Se van a enterrar Ellos mismos No hay que Ahí no hay que hacer nada La justicia si quiere Que lo deje tranquilo Que ellos mismos Se van a enterrar A ver A ver Le conviene Solo Que saque el sable Óyeme Óyeme A ver Martínez Tiene Tiene Oye la maldad De Aver Martínez Pues la única maldad Que le hizo a esos perversos Que le levantó la moral Y movilizó las masas Que ese partido Estaba Acobardado Y acorranado Y rendido Y aplastado Y este hombre mueve eso Y ahora Estos perversos Ellos mismos Lo van a enterrar Porque quieren Controlar el partido No porque el partido Se me va de la mano No jodan ustedes Hombre Se le fuera de la mano No no Lo van a enterrar Como enterran al PRD El mismo Leonel Y al propio Respolmita No hay No hay futuro Ahí no hay de nada Eso se jodió Buenas tardes Buenas tardes Cuéntamelo Buenas tardes Buenas tardes Dímelo Dime Cristo Rey Dímelo No hay otro camino Claro Tú si tenlo claro Ay papá Gracias La mujer coraje Le van a su piropo Por aquí Desde Cristo Rey No se sintió ayer Pero No estábamos Por causa ajena De la voluntad Los tapones No nos dejaron Desorden De director Que a pira De que a la policía Pero nada más Que el país Se mueva loco Para ver una desgracia Así Nada más Que el palacio Se mueva loco Con ese de sol Y que hay Este hombre Es una locura Tan loco Buenas tardes Héctor Dímelo Hermano Julio Merán ¿Cómo está Mi querido Merán Héctor cultural Político Y gran cantante Hombre lo tiene todo Dímelo A propósito Saludarte Darle un abrazo A mi pueblo Recordarle a muchos Que ahí viene El 97 Aniversario De la creación De la celebración Del Día de la Madre Tú sabes que es una iniciativa De la poetisa Doña Trina de Moya Quien era en ese entonces Pues la esposa De Horacio Vázquez Entonces A la vez Junto con La educadora Mira Trina de Moya Es bueno que tú la recuerdes Trina de Moya Una dama De la clase alta De Santiago Culta Con una cultura Extraordinaria Ella fue la que compuso El himno a la madre La esposa La esposa De Horacio Vázquez Ella En el gobierno de Horacio Ella protegió a Trujillo Y Trujillo la traicionó Y le derrocó Su esposo Exacto Pero dejó Este legado Importante Mira Dímela Humberto Dímela Dauria Y que me busque el himno A las madres Para ponerlo Ahora que tú Realmente tienes Ese alto A las madres De Azua Vamos a dedicar El himno A las madres Que son el domingo Ahora Y no vamos a estar Aquí el domingo Para que la madre De Azua Disfruten De esa composición Élite De todos los tiempos De Trina de Moya Para la madre Dominicana Que merece Hector Cuando ella crea Este himno Que era Era una Nota obligada Eran todas las Escuelas Todos tenían Que Teníamos que Estudiar Y trabajar El himno Entonces También una adaptación Porque Mira La educación Que nosotros Recibimos Es una cosa Que hay que añorarla Cuando hacíamos Clubes En las escuelas Actividades culturales Ahora los que quieren Hacer Vainas de pajarería Violando a la niña No, no, no Mira Tú te acuerdas Mira Tú te acuerdas Cuando estábamos en Rumba Tú ibas mucho allá Oh, pero Recuérdate Que tú estabas En la mañana Eras dueño Absoluto Oye Tumbamos 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 Y nosotros En la tarde Mira Tumbamos el gobierno De la mañana Y él Ese programa Cayó Un momentito Cayó ¿Tú sabes por qué? Porque Nelson Esteve Donde quiera que esté Un saludo Porque me dio Una gran oportunidad En su emisora Ahí crecimos mucho Y fue Fue muy diferente Ahí Nelson Fue el creador Del Talibán Vamos a decir Ese Que es dueño De la música Del merengue De bola El dueño El sal De la música Juan Y Nelson Juan Confió Confió En el talento Del Talibán Y creó El Talibán De quiera que esté Nerson Le damos ese crédito Él fue el creador Y lo promovía Cada una hora En su emisora Y recuerdo Que fracasamos Él Yo no Porque llevó A un gordo Del pelé De un tal Charlie Mariotti Dique al programa Y yo le renuncié En el aire ¿Tú te acuerdas? Se adueñó De la emisora Sí Pero se quedó Sin pueblo Y tuvieron que venderla Porque el pueblo Se fue conmigo Pasó Que yo me fui Para la otra Pero claro hermano Claro que lo recordamos Entonces Héctor En esa dirección Un abrazo Recordarle a los dominicanos Y las dominicanas Que esas canciones Sí Estas canciones Mirá Mirá Es bueno que tú Escuches a Trina de Moya Eso da nostalgia Oír una dama De esa categoría La esposa De Horacio Vázquez Villa Trina Allá en En qué parte De Ciudad Es en la Vega Es en honor a ella No Ella es de Tamborí Tamborí Un municipio de Santiago No perdón Ella era Mocana No 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 Doña Ercilia Pepín Sí era de Santiago No no mira Horacio Vázquez Era de Tamborí De Moca era Moncáceres General Victoria Que fue presidente Pero Trina era Era de la Vega No no Tamborí Sí Vamos a dejar eso Mirá Vamos a escucharla Porque es una dama Muy distinguida Que hay que rendirle En todos los tiempos Hay que rendirle La referencia necesaria A esta señora Y que se den banquete Las madres Venir los moradores Venir los moradores Del campo y la ciudad Y entonemos un himno De intenso amor filial Tenemos de las madres La tortura, el alfón Y su noble atributo De agregación De agregación Sin mal Celebremos todos La fiesta más bella La que más Convuelve Nuestro corazón Y esta celebridad Que hablamos con ella A todas las madres De la creación Que como una madre Con su dulce encanto Nos disipa el miedo Nos canta el dolor Con su dulce encanto 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 Que ella aprende el niño La sonrisa tierna El poder la noble De agregación Recuerda el anciano La nación portana Que el sol más florece La desinfección Venir los moradores Del campo Y la ciudad Que no leemos un himno De intenso amor filial Cuentemos de las madres La traidura El amor Y su noble atributo De agregación Sin mal Bueno, muy bien, gracias Tener una llamada de Santiago Ahí es muy interesante Bueno, ahí estaba el himno A la madre dominicana Héctor, tú te chequeaste ya Con las madres Tú tienes dos frentes La madre y la esposa Y también el esposo El esposo y la hija Son tres regalos Que tú Tres regalos Bueno, pero a mí Señor, miren Yo le digo a los dominicanos Cuídense de los haitianos No duerman por nada De la vida en su casa Con un haitiano No, si no es necesario No lo hagan Sepárense de esa gente Que son peligrosos Sus criminales Me dio una pena Ver unos campesinitos Narrando Cómo un haitianito Le mata a su hijo Siendo amigo Hace como 20 años Ese haitianito Llegó allá A un campo de moca Desamparado Sin domicilio Lo alojaron en su casa Le dieron comida Le lo apoyaron El muchachito El hijo de ellos Parece que manejaba Un dinerito De algunos negocios De la agricultura Y la parte Y el haitianito Se olfatió ese dinerito Y lo asesinó Vamos a ver Para que la gente vea Qué diablo De vecindario De inmigración Criminal es que está Entrando al país Adelante director Vamos a ver Este haitianito Dale au En el calientísimo Allá Está morir Está morir Explíqueme la circunstancia De lo que pasó Con el hijo suyo Cómo fue que lo mataron Con una piedra Con un peñón de piedra Entre dos haitianos Pero yo creo que hay más Que nada más No son esos dos Haitianos fue que lo mataron Para quitarle el dinero Me callaba Y el motor Y de esto mismo Para ocuparse de dinero Pero yo le estoy pidiendo A la justicia Que no me lo dejaron Que yo le hiciera Que la hagan ellos Porque yo se lo pedí a ti Que alguien me dejara Que yo le hiciera Ellos no quisieron Pero que me le metan A 30 cada uno Ya que ellos lo tienen En su mano Que me le metan A 30 años cada uno Sin apelación ¿Los haitianos Eran conocidos por allá? Ellos andaban con él Porque ella tenía Los animales míos Siempre Y yo andaba Siempre andaba Lirando junto con él Y usted me entiende Y no se lo dividían Porque él tenía muchos años Viviendo allá ¿Quién pensaba Que yo podía hacer eso? Y andamos para arriba y para abajo Con el haitiano Andamos juntos Sí, donde quiera que El hijo me lo jugaba Para la comida todos los días Ayer este es el joven Muerto por un compañerito haitiano Que era como hijo de la casa Pero el haitiano es como el gato El que le da comida Ellos le cierran los ojos Tengo una llamada De Estados Unidos aquí Vamos a ver de qué se trata Y de dónde Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿De dónde me hablan? De Aventado Pensilvania Pensilvania Adelante mi querido hermano Adelante Que le digo que El hijo de la Nació en Licea del Medio Licea del Medio Eso por lo decir Todo lo mismo Tamborí en Licea del Medio No hay 10 minutos De distancia creo yo ¿Verdad que no? Ok De tamborí en Licea del Medio Sarcedo Y la vega Eso se camina a pie Ya la vega y Santiago Es lo mismo Sí, sí La vega y Santiago Nada más se separan Oye ¿Qué más tú tienes que aportar De Trina de Moya Adelante De Percibania? No, no, no Yo sé que hizo El hijo Y que nació por ahí Ella ¿Cómo no? Que fue una Una gran mujer Hay para decir Que yo me En eso no pienso Que eso no va a la manú Que la vida Jamás la vida pasa Bueno Ya yo veo que no Manú que la vida Eso no lo espere No pasará entonces Ya yo Gracias El bro Peñagó me decía Sabiamente Solo el PRD Destruye al PRD Y el PLD Copió ese Ese discurso Ese eslogan Y ahora se dice Que solo el PRD Destruyó al PLD El comité político Era una de las mafias Políticas más poderosas Más que el PRI de México Eran esa gente más poderosa La oligarquía dominicana La tenían de rodillas Pero Pero Pepín Corripo Y los vicinos No se veían Adelante de esa gente No se veían Ahora parecen Pichones en jaula Parecen pichones en jaula Los cuartos no sirven para nada Porque ven A Dona Guerrero Y a Perata Eso Hay que estar vivos Para ver las cosas Gente que se creían Dueños de Brasil Con negocio allá En el Canadá Con negocio allá En Puerto Rico Tumbaron dos negocios A los peyeranos Los tumbaron allá Y a otro grupo De uno alemán Porque ellos Se creían dueños Del universo Y no es así señores El poder El poder Enloquece Estos muertos De hambre Cuando Tienen una pequeña Cuota De poder Se vuelven locos Bueno Gracias Pensilvania Gracias Ok ok Como no Gracias Tenía la mujer Coraje en línea Y que pasó Parece que se le fue La llamada Vamos a verla De nuevo Aquí está Buenas tardes Bueno Estaba la mujer Coraje aquí Buena buena Sí Buenas tardes ¿Está Iván? Cuéntamelo Me aprecio Y me respeto Para ti Gracias Siempre Siempre suyo Gracias Sí Gracias Talibán Tú Como yo te Creo que Te había dicho Hace un par de días Tú sabes Por qué Igual Me faltó decirte Por qué Yo entiendo Que Luis Abinader Es cómplice Del problema Que hay aquí Porque Porque si tú Te das cuenta Los Estados Unidos Nos mandan Un funcionario De quinta categoría Y Luis Abinader Sin carácter Ni personalidad En vez de rechazarlo Lo que hace Que lo recibe Y se reúne Bueno Mujer Coraje Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hombre Coraje Todo en orden Muy bien Adelante Mujer Coraje Le estamos Le estamos elogiando De Cristo Herrera Hace un ratito Por aquí Buenas tardes Mi saludo Para este caballero Cómo no Sí mira El amigo De De Aswa Me cogió La delantera Con relación A doña Trina De Moya Vázquez Sí, sí Lo importante Es que doña Trina Que nació en La Vega Fue en La Vega En Concepción La Vega Lo importante Es que Fue una dominicana Con sentimientos nobles Usted sabe Usted sabe quién es Familia de Trina De Moya Sí Iván Robiu De Moya Ok Don Iván Robiu De Moya Los Moya Son una sola familia Sí Ellos en La Vega Son una sola familia Sí En general Que estaba preso También Torres Robiu Es de ellos Es de los Moya Moya Robiu No, y hubo uno De los Moya Que fue uno De los funcionarios De Trujillo Que estuvo muy cerca De Trujillo Pero Sabador Tuvo un Mollita Chiquitico Yo no sé Te lo conoces Un cerdito En Moya En Ministerio de Trabajo Era locutor Me parece Mollita Le dían Mollita Sí, sí, sí Ellos son los dueños De una compañía De construcción También Cómo no Muy bien En fin Volviendo a Doña Trina Doña Trina La importancia La importancia De nosotros Y el orgullo De nosotros Es que era Una dominicana Noble Culta Una señora Abuela Y ella Se la regaló Margarita Cedeño Eso No, no, no A la primera dama Y tiene que pasar De primera dama A primera dama Ah, pero fue al cargo Que se la dieron Claro, claro Espérate Ahora Quien tiene que llevar Ese guillo Es Raquel Alvaje Pero Margarita No lo ve Margarita Eso es oro Exactamente Si hubiese sido De plata Margarita Lo ultrapasa Pero es oro Señores Hay que pensarlo Otra vez Para devolver Eso es Esa es una joya Para la ciega Histórica Mire Mire El amigo suyo Don Artrun Se iba a meter En Nicaragua En Venezuela Presar a Maduro La armada Americana Estaba a 5 millas De Venezuela Para irlo a buscar Y lo amarra Pero cuando Don Artrun Le han dicho Que los rusos Llegaron adelante Y se llevan El oro de Venezuela Los chinos Se llevaron Cogieron a PDVSA Oye Los chinos Cogieron a PDVSA Ya es de ellos Y los rusos Se llevaron Un avión lleno de oro Y Don Artrun Dije Entonces yo Que entra A mantener Todos esos muertos De hambre Que dejaron Estos ratreros No, cómase Ustedes vivos Ahí Los pobres Venezolanos Andan por el mundo Despavorido Porque los rusos Y los chinos Nada más dejan El hambre Y querían tirarse A Don Artrun Exactamente Estados Unidos Tiene de Venezuela Una chilata Dos mil bombas De gasolina Que están valoradas En 12 mil millones De dólares Pero algo es algo La fortuna La fortuna De Venezuela Que Chávez Antes de morir La sacó De allá De Suiza Oye bien La reserva de oro Y se la llevó A Cuba Pero Cuba Pero si se mete Si la mete En Cuba El embajador El embajador De Venezuela Aquí Que escucha tu programa Sabe bien Lo que yo estoy diciendo Que hicieron los cubanos Por la reserva De oro De Venezuela Porque muchos Venezolanos No saben eso Bueno Lo que pasa Que Putin Está almacenando Ese oro Porque cuando el dólar Carga Quiere reservar El oro Va a ser La reserva De la moneda Rusia Y ahí Competirá El y China Por el mundo Por los mercados Porque Estados Unidos Pasaría a ser Tercer mundita Acuérdese Mujer Coraje Que el mundo Se dividió Geográficamente En tres grandes bloques Que fue El bloque asiático Lo encabezaba Japón Japón fue desplazado Por China El bloque europeo La unión europea Que le encabezaban Los alemanes Y los ingleses Le quitan El protagonismo Y también El tratado TLC Tratado libre De América El tratado México Canadá Estados Unidos Era para Asegurar El mercado Latinoamericano Pero la izquierda Falsa De Sudamérica Le quitan El mercado A los americanos Fujimori El mercado Perú Se lo entregó A los japoneses Y le metía En 30 años De cárcel Por la prisión De Fujimori Se debe A que el mercado De Perú Se lo dio A los japoneses Esto es un problema De interés La OTAN Lo que quiere matar Presidente Para robar riqueza Bueno Gracias mujer coraje Por su aporte Muchas bendiciones A todas las madres No dominicanas Sino Todas las madres Del mundo Como no Muy bien Buenas tardes Buenas tardes Buenas Yo no sé Hidalgo Creo que va a ser Hidalgo Con la educación Hidalgo Acaba con este país En 5 meses No se ha dado 3 semanas De educación Con esta sinvergüenza Tanta huella Y tanta vagabundería Bueno Tú sabes que La pira diputado Hidalgo Tiene que buscar Su voto Déjalo tranquilo Mira Lo malo Es que ustedes Porque tú Pareces que eres Del PRM Según está hablando No no yo no soy Nada de eso Ah no pero te iba a decir No porque yo te iba a decir No porque yo soy Yo mejor Yo mejor Abastu y abaste 100 mil votos a ti Ay papá lo dijo Pero oye lo que te voy a decir Ahí el PRM Ganó La asociación De profesores Siendo partido De oposición Con Xiomara Guante Te acuerdas Si Y siendo gobierno Con 250 mil millones De la cartera Del presupuesto La pierden Porque son malos gestores Son malos administrando Eso fue Fulcar Que hizo una gestión Desgraciadamente Pro-Haitiana Esa es la desgracia Que le dejó al país Que hoy las escuelas Están tomadas por haitianos Por la permisividad De Fulcar Que fue un error Entregarle a Naciones Unidas A las escuelas dominicanas Un crimen Como lo hizo Danilo Y como lo hizo Porque había que cambiar El esquema De lo que hizo el PLD Ahí Que arrabalizó la educación Tú sabes los ministros Que salieron multimillonarios De ahí Ahí hay uno Que hizo un ascensor privado Ahí hubo un negrito Oiganme Hay un negrito Del PLD Que Leonel Lo hizo un ministro Y hizo unos libros Que eran para educar Los indios En México Y esos libros Los hubo que quemarlo Ahí se pedieron 1700 millones de pesos En impresión Otra vaina Ese mismo negrito Hizo un ascensor En educación Para entrar A su despacho En el carro Para que no lo perturben Los pididones Y la vaga Pero un negrito Que cortaba caña Ahí El apellido Creo que Por él Por él Y le quitaban Una cifra Una vaina A la letra Para arreglarle esa vaina Bueno gracias Mi querido hermano Si no Yo lo que quisiera Es expresarle A los que se ocupan Aquí Mira Hay un muchacho Que está metido En la red Hablando Muchísima porquería No no Yo no me interesa Deja de estar tranquilo Yo no me meto En esos temas Es que hagan su trabajo Esos muchachos Que hagan su trabajo Yo no me meto en eso Ni en bien ni en mal Que le vaya bien No me meto En esa pendeja Porque En verdad Si Hidalgo Está haciendo La protesta Ese es su derecho Pero en la protesta De Hidalgo Debe incluir Los informes De la escuela De los niños Debe ser más sensato Con el programa De educación Con la historia De educación Que hagan Una protesta Que involucre En un tema Que beneficie En algo al país Para que gane apoyo Porque así solamente No nada más Los sueldos 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 Coño Los niños Y los demás Necesitan participar Del pastelito Ese que es tu crédito Mira antes De irme al cambio Bueno después del cambio Lo haríamos Vamos al cambio Director Por favor Ya en la recta final Del programa Yo quiero que vean Cómo están entrando En masa Por la frontera De Dajabón Santiago La Cruz Por ahí Por Coppey Mírenlo ahí Llegando a Jicomé Damele audio Estoy entrando Hay una banda En Jicomé Que lo compone Como 10 personas Que hay uno Que tiene 3 gipetas Y su único oficio Es transportar haitianos Haciéndose rico Un momentito Tíralo otra vez Dabri Rapidito Vamos a ver esto Vamos Tú eres pro haitiano Mira, mira, mira Cómo es que está entrando Sálvese quien pueda ¿Dónde está el ejército De Mao? Cambien ese general Ay Dios mío Bueno Tenemos que irnos ya Doñita Lamentablemente Nos vamos Un momentito Dabri Dime Dígame Buenas tardes Talibán Buenas tardes Talibán ¿Cómo está usted? Bien Ya tengo que irme Dígame Un momento Dabri Una palabra ¿Cuál? ¿Cuál? Oye Desde niño Desde niño Yo y doctor Domenico Le pueden dar una pela Por 30 días Y el último día Le ponen un plato de arroz Una mesa Y se le olvida Gracias señor Que tenemos Un momento Voy a despedir el programa Eso es verdad Señores Lunes Usted me llama Para ampliar ese concepto Bueno Vanos la llamada Por hoy llegamos al final Hasta el lunes Felicidades a todas las madres dominicanas Hasta el lunes dominicanos Buenas tardes ¡Suscríbete al canal!